1. Radio para los que aman la radio. Bueno, voy a saludar a Soledad, ahora sí, en realidad ya la saludé, ha venido acompañada por el doctor Javier Noguera, que es su abogado. Lo primero que tengo que decir, en realidad, a Soledad ya a esta altura casi la conocemos bastante bien. Bien, ella contó en varios medios, inclusive algún medio de cobertura nacional, cómo permitió descubrir a un docente, entiendo que era profesor de música, que estaba utilizando un perfil falso en Facebook para captar menores de edad, básicamente chicos, adolescentes o pre-adolescentes, menores de edad, para abusar presuntamente de ellos sexualmente. Soledad, doctor, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, has decidido ya poner la cara, digamos, hasta ahora habías puesto la voz y el esfuerzo y todo, esta vez ya está, ¿no? Ya está. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo está tu hijo con todo esto? Bien, por decir bien. Creo que cualquiera se puede imaginar cómo se siente como mamá, cómo se siente un adolescente al saber que era acosado por una persona adulta, al saber que esa persona adulta abusó de muchos chicos y que él podía haber sido uno de ellos. Se habla de 40, yo no sé si hay, y también lo incorporo al doctor a la charla, que hable cuando quiera también, se habla de 40 chicos, no hay un número preciso, pero bueno, seguramente son muchos, ¿no? Y en realidad tu hijo no fue víctima porque creo que fue acompañado por otro amigo a la cita, ¿no? Por otro amigo, sí. Así es, así es. Él fue con un amigo a la primera cita, fue con un amigo. Esto impidió que él suba al auto, que vaya con la persona, ya que esta persona le insistió más de una vez que el amigo se vaya, que él le iba a llevar a dar una vuelta, a conocerle a Anita Martínez. Mi hijo dijo que no, que no podía, porque el amigo estaba quedando en mi casa. Anita Martínez no existe, digamos, ¿no? Anita Martínez no existe, es un invento de este degenerado, de este sujeto, para captar adolescentes. Le decía que le iba a presentar a una tal Anita Martínez, seguramente una chica muy bonita, y en realidad era él el que estaba esperando tomar contacto con estos chicos. Así es la cosa, a ver si me equivoco en algo. Exactamente es así. Así era, doctor. Así es, sí. Esta persona, este comportamiento es típico de aquellos sujetos que son depredadores sexuales, es decir, evidencian siempre una conducta anterior, es decir, esta no es la primera vez. Gracias a Dios y roguemos y pidamos esto, hagamos votos por el que el doctor Valor sea el último bastión para que este sujeto termine con sus andanzas. Y después hubo una segunda vez, Soledad, ¿no? ¿Una segunda cita hubo? Un segundo, una segunda cita que en realidad había quedado pendiente, entre ellos, digamos, era como que quedó pendiente ese segundo encuentro, pero como yo ya estaba al tanto de lo que estaba pasando, ya sospechaba, mejor dicho, lo que estaba pasando, entonces fui yo la que insistí, terminé insistiendo en esa segunda cita y di aviso a la policía, así que no asistió mi hijo, digamos. Fue la policía federal... Igual no estuvo mucho tiempo preso, ¿no? No, no estuvo detenido. Él no estuvo detenido en ningún momento. No. Porque fue tentativa, como fue tentativa, o sea, no se consumó haber... Presentó, presentó, claro. La tentativa es aquel que comienza la ejecución del delito y no llega a consumarse el delito completamente por la intervención de un tercero. Tiene otro tipo de pena, es decir, el mínimo se aplica un tercio y el máximo es la mitad de lo que establece el Código Penal, y esta persona, es decir, no llegó a consumar ese acto. Entonces, a partir de ahí, ni siquiera, es más, ni siquiera estuvo sujeto a proceso y tuvo una exención de prisión y el cual le fue otorgada bajo caución real, de ciento, si no me equivoco, ciento veinte mil pesos. Ahora, por lo que yo sé, aparecieron un montón, después se investigaron en la computadora de este tipo, de Sergio Daniel, y en la computadora había fotos, videos realmente horribles, o sea, asquerosos, donde sí aparecen menores en actitudes sexuales explícitas con este tipo, ¿no? ¿O me equivoco? Totalmente. No hemos tomado en la totalidad, es decir, no hemos podido ver la totalidad de los videos. La señora se me adelantó un poco en ese sentido y ella sí los vio. ¿Vos no me estás? Me estaba explicando si ella quiere aclararlo. De la primera parte, el primer informe que entregó delitos complejos. Pero contare a la gente que hay ahí. Sí, hasta el primer informe, o sea, antes de que termine el análisis delitos complejos, hasta el anteúltimo informe que había entregado, sí, yo tuve acceso, pude acceder a las imágenes y a los videos, donde sí, se lo observa a la persona con los menores en actos sexuales. Claramente. Claramente. Explícito. Explícito. ¿Son muy fuertes las imágenes? Muy fuertes. Muy fuertes. ¿Y has pensado que uno de esos chicos podría haber sido tu hijo? Es lo que pienso cada segundo. Muchas personas, hasta incluso dentro del mismo jugado, me han dicho que no entienden cuál es tanto mi interés, si gracias a Dios mi hijo no fue abusado. Mi interés es como mamá, como mamá, porque uno, pienso, mi hijo estuvo cara a cara con esa persona a un paso de ser abusado. Por otro lado, soy mamá y cuando vi esas imágenes, esos videos, inevitable que se te ponga la piel de gallina, inevitable que te dé impotencia, inevitable hasta llegar al punto de por ahí se te ocurren mil cosas, es inevitable, como mamá es inevitable. Soledad, te voy a hacer una pregunta, si no la querés no la contestes. Sí. ¿A alguien le interesa que vos no sigas hablando o que vos no sigas con esto? ¿Te han sugerido que te calles la boca, que pares un poco con los medios, que no aparezca tanto? Sí, me han sugerido que pare, sí. No sé si porque, no sé, yo lo tomo e intento conformarme o creer que es por la causa penal, digamos, por lo... ¿Qué importante sería que las otras víctimas también se presenten, digo, no? Es que, por eso justamente me animé a dar la cara, por eso justamente para que vean que soy una persona real, que soy una mamá más del montón de las mamás, que a mi hijo y a mí también nos afecta, y que yo me puedo poner en el lugar de esas mamás y de esos chicos, pero sin la ayuda de ellos y sin la denuncia de ellos no hay nada, porque lastimosamente es lo que está pasando ahora, sin una ayuda, sin una denuncia concreta de alguno de los chicos que hoy sean mayores de edad o de los padres, de los menores que fueron abusados, no hay nada porque queda en grado de tentativa y... Yo lo que no termino de entender, por ahí el doctor se anima a decir algo, es por qué este sujeto no está preso. Yo no entiendo, no entiendo por qué no está preso, se va a escapar, digo, o sea, se va a escapar, a ver, se va a escapar, hay quien dice que no se lo ve ya por donde se lo veía, eso lo hice y le iba a ver. Yo sostengo el mismo criterio, es decir, que vos, para mí a esta persona ya tendría que estar a resguardo de la justicia, porque no solo se puede llegar a escapar, sino que aparte hay menores involucrados en el medio, donde esta persona tranquilamente podría, a través de un mensaje de texto, presencia personalmente, o inclusive rondar las zonas donde este menor podría andar y eventualmente ser un testigo de cargo, y, digamos, entorpecer la investigación. Las causales de riesgo procesal, una es el peligro de eludir la justicia, y la otra es entorpecer la investigación. Yo creo que estamos en curso en este tipo, o potencialmente, muy objetivamente, podríamos decir que esto se podría dar. Yo quiero decir algo, y esto va por cuenta mía, va por cuenta mía, no de ellos. Hay una cosa que yo no termino de entender, y hay algunos interrogantes que alguien va a tener que responder, porque, digo, durante la semana pasada han habido, no sé si acusaciones, pero sí sospechas, sospechas de cierto encubrimiento, o por lo menos como que estuvo apañado. La titular del UDPM, Marilu Leber, tuvo que salir a decir que de acá en más el gremio no va a defender a ningún acusador. Digo, ¿era necesario? ¿Ignoraba la gente del gremio que defiende a los docentes? ¿De quién se trataba? Digo, me parece que el límite siempre es el niño. El límite es ese. Y otra cosa, yo me permito mostrar algo. Acá. El juez, en este caso el doctor Valor, cuando procesa a alguien o decide investigar a alguien por abuso o por algún otro delito, inmediatamente tiene que comunicarle esta situación al Consejo General de Educación para que el Consejo haga el sumario. O sea, mientras el juez investiga, el Consejo, a su vez, hace el sumario. ¿La denuncia es de agosto? El 30 de agosto de 2015. 30 de agosto de 2015. El 2015, el año pasado. Cuando yo le pregunté al presidente del Consejo de Educación por qué el Consejo no había hecho nada, dijo, simplemente porque no nos enteramos. Porque no sabíamos. ¿Cómo que no sabía? No nos sabíamos. ¿Sabe cuándo el juez, Ricardo Valor, le informó al Consejo de Educación que hay un docente que está procesado por tentativa de abuso? ¿Sabe cuándo? Hoy. Acá está el sello de mesa de entradas. A ver, está la primera parte y acá está. Sello de mesa de entradas. 13 de junio es hoy. La fecha que le pusieron es 9 de junio, fue el jueves. El jueves. Y recién hoy tomó estado, digamos, en la mesa de entradas del Consejo de Educación que hay un docente que está procesado nada menos que por abuso de menores. Me parece que hay gremialistas y hay jueces que le deben explicaciones a la sociedad y que están en deuda con la sociedad. Yo les agradezco a ustedes que hayan venido. Si quieren, quédense un ratito más. Yo voy a hablar ahora con una colega que ha investigado bastante mejor que yo este caso. Gracias. Quédense, no se vayan. Voy a hablar con Susana. ¿Cómo estás? Buenas noches. Primero, ¿tenés algún comentario sobre lo que has escuchado? ¿Alguna cosa que quieras decir? Sí, para aclarar el tema. Este caso lo descubrí por medio de Facebook. Soledad lo que hizo fue publicar cansada de que justamente la justicia no haga nada publicó en varios grupos de compra y venta para que vean las mamás y los padres que había un pedófilo sueldo. De ahí yo, de esa, digamos, de Facebook, yo saco la historia, me contacto con ella y lo que hago es empezar a investigar. Hace casi dos semanas me encuentro con Soledad y ahí empieza. Veo las fotos porque las fotos al juez Valor no le llegaron ayer. Ni la semana pasada. ¿No? Eso está en un expediente, como se ven en las imágenes, está en un expediente del juzgado de instrucción número 6. ¿Desde hace cuánto tiempo? Y febrero, ella creo que, si no me equivoco, retiró el expediente. O sea, que eso no tiene desde ayer, eso lo tiene hace mucho. ¿Por qué no hay una medida preventiva para que esta persona esté detenida? Es lo que todos nos preguntamos. A ver, Susana, yo hablé al aire en mi radio con el doctor Valor la semana pasada, le pregunté por qué con semejantes imágenes no está detenido este tipo. Ahí están las imágenes. Tiene sello del juzgado, estos son algunos chats que tuvimos acceso y que se ve bien, se ve bien cómo Sergio, docente de 42 años, accionaba, o sea, cómo engañaba a los menores para que caiga en sus redes. Una de las cosas que a mí me dijo el juez que me llamó la atención es que él no tiene cómo saber que esas personas que aparecen ahí son menores, que no se sabe si son menores o no son menores. Cuando en realidad, bueno, yo si veo un menor de 15 años, capaz que me doy cuenta de que tiene 15 años, pero bueno. Lo raro es que las cosas que están en la casa aparecen en las fotos, ellos entraron a la casa, hicieron un allanamiento, él estuvo presente cuando se secuestraron estas máquinas que fueron periciadas por la SAIC y bueno, saltó todo esto. ¿Por qué? Te vuelvo a repetir, está detenido y por qué no lo detienen o no investigan otros abusos, no sé. ¿Dónde está este hombre, Susana, ahora? Supuestamente está en Oberá, él dio domicilio y no verá. Extraoficialmente ya no se lo ve por ahí, extraoficialmente. No tiene pedido de detención, o sea, que puede hacer lo que él quiera. Por ejemplo, presionar a testigos, puede, puede, Intimidar, intimidar a sus viejas víctimas o a sus víctimas, puede. Es triste ver todos los abusos que él cometió, mirando los chats, que él justamente, como él hablaba con ellos, uno se da cuenta que ya había abusado de varios chicos y uno entra, busca, en el buscador de Facebook, y están los nombres de esos chicos que son de acá de Posadas Misiones. No son ni de otro país, ni de otro lugar. Son acá, de Posadas Misiones, los chicos que son, que fueron abusados por este docente. Yo te agradezco mucho, Susana, que nos cuentes esto. Y para finalizar, no lo pedimos los periodistas. Creo que la sociedad le está exigiendo a los jueces que hagan su trabajo, que le den tranquilidad a tantos padres y que hagan justicia. Y creo que la sociedad también le exige a algunos gremialistas en el sentido de que tener inmunidad gremial no es una chapa de impunidad para cometer delitos. Enhorabuena que el gremio ha revisado un poco sus conductas. Enhorabuena, porque la verdad que esto tenía olor muy feo, digamos. A mí me da una muy mala espina toda esta situación. Yo no puedo creer que un tipo de esta calaña esté todavía en libertad. Gracias. A vos. Vamos al corte.